¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de AAM a través de Noticias Paraguay. ¿Cómo te va, Enrique? Hola, Santi. Mi saludo a todos los compañeros, también a la teleaudiencia de Noticias Paraguay. Bueno, hoy vamos a hablar de varios temas. Uno de ellos tiene que ver con lo que el domingo pasado, de alguna manera, interrumpía la programación en carácter de urgente y esto que se daba en la penitenciaría de San Pedro. Un enfrentamiento entre integrantes del primer comando capital y el clan Rotela, que derivó en la muerte de más de 10 personas, pero en realidad, además de las muertes en sí, derivó de nuevo en un debate que guarda relación con el primer comando capital y sus miembros en Paraguay, donde la cantidad de personas que ya fueron reclutadas en el sistema penitenciario para formar parte del primer comando capital va creciendo un número verdaderamente importante y preocupante y sobre todo porque finalmente dentro del sistema penitenciario no les cuesta nada ser parte del PSC, digo en términos económicos, no hay que pagar una cuota para eventualmente ser parte, pero sí le genera un estatus importante a los reclusos. Y la gran cantidad de miembros paraguayos del primer comando capital que vamos teniendo en las cárceles del país probablemente sean un motivo de análisis más allá inclusive del episodio de San Pedro. Totalmente, porque es un grupo que parece que va creciendo y va ganando territorio con ataques, con lo que ocurre en Pedro Juan Caballero todo el tiempo, hechos de sicariato, de drogas, etcétera, etcétera, pero también hay una cuestión que ocurre dentro de las cárceles, o sea, no es la solución una banda criminal que le metes en las cárceles y termina el problema, porque las cárceles van creciendo, o sea, es como que tienen un poder tremendo dentro y fuera de las cárceles, por lo tanto nos preguntamos cómo se hace para combatir algo que, con lo que habitualmente se soluciona, que es metiendo a la gente en la cárcel, bueno, ellos siguen ganando terreno allí adentro. Y ocurrió esto que decíamos, ¿verdad? La masacre, 10 muertos el domingo pasado, después otro muerto en una pelea también en encarnación, y también falencias dentro del sistema, ¿verdad? Nos decían desde inteligencia que ya sabían que iba a haber una guerra en la semana, sin embargo se vieron procedimientos de cateos dentro de las cárceles, después ya de esta pelea que dejó con un saldo de 10 personas muertas, y se encontró una cantidad tremenda de armamento, decían, ¿por qué esos procedimientos no se hicieron antes si ya sabían que algo podía eventualmente llegar a ocurrir? Hechos de corrupción muy graves que salpican al ex, ahora director del Instituto Penitenciario, fue cambiado, después fue cambiado, a vuelta al que entró, hablábamos el domingo pasado con el director de la cárcel de San Pedro, había sido, y todo va a parecer o a entender que era cómplice también un esquema de corrupción que tenía privilegiados dentro del sistema penitenciario en San Pedro. Hoy vamos a tener la presencia del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, con nosotros, y vamos a hablar respecto a un lugar donde, a ver, la policía no entra, porque definitivamente ese no es un lugar en el que la policía garantice la seguridad, y el fondo del debate de la cuestión al final termina siendo la pelea por el negocio de la droga dentro de las penitenciarías. Muchos incluso dicen, ¿qué mejor lugar para guardar droga que una penitenciaría donde la policía no puede entrar y donde si eventualmente tuviera que entrar la policía, hay que hacer todo un procedimiento en el que finalmente se termina advirtiendo al sistema penitenciario que ahí va a ir la policía para realizar algún tipo de procedimiento? Y la solución que se planteó en la semana, bueno, hubo como dos soluciones, una urgente que era sacar a los militares, es una cuestión tipo de antes, saquemos a los militares que solucionen, se habló de perimetrar las cárceles con militares, una inversión importante de dinero, y también de otros sectores, desde la justicia, desde el Congreso, desde el Ejecutivo nos decían, ¿saben acá lo que tenemos que hacer es juntarnos entre todos los poderes del Estado, más sociedad civil, planteamos, ¿por qué no?, universidad inclusive, y hablar de un problema de fondo que es el exceso de las prisiones preventivas, el no abuso de las prisiones preventivas, se planteó un proyecto de ley de derogar aquella modificación que obliga a que todos los procesados por crímenes terminen en las cárceles, entre otras cosas más. O sea, es así de profundo el debate que se tiene que hacer, ¿por qué no invertir ese dinero en tecnología que permita controlar a la gente que tenga una prisión domiciliaria, de esa manera no abarrotar las cárceles? Entre otras soluciones que evidentemente son proyectos que tienen que ponerse en marcha y que requieren de grandes consensos que tienen que empezar ahora. También hoy nos va a acompañar Juan Martens, que es abogado, es investigador, es criminólogo, y con él vamos a hablar respecto a estos episodios que se están dando en Paraguay. ¿Por qué de alguna manera se van reclutando personas de manera numerosa para el primer comando capital? ¿Cómo van tomando posesión de determinadas zonas en particular del país, no solamente dentro del sistema penitenciario? Y aquella solución planteada o exigida incluso por parte de la sociedad de por qué no se expulsa a todos los integrantes del primer comando capital cuando muchos de ellos no son requeridos por Brasil o por ningún otro país y si fueran expulsados de Paraguay, en lugar de estar privados de su libertad, van a quedar directamente libres, en teoría fuera del país, pero con lo vulnerable que son nuestras fronteras, finalmente volverían sin ningún tipo de inconveniente. Primer material de la noche que tiene que ver precisamente con un contexto de esto que sucedió en la cárcel de San Pedro, con la situación del primer comando capital, y luego recibimos a nuestros invitados. La situación penitenciaria es una bomba de tiempo que se viene sosteniendo en la mano durante ya varios años. Y a medida que pasan los gobiernos, el riesgo de que estalle completamente es aún mayor. La sobrepoblación y el hacinamiento no son problemas nuevos. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura identificó el hacinamiento como uno de los problemas estructurales del colapsado sistema penitenciario paraguayo ya en el año 2013, concluyendo en uno de sus informes que algunas de las causas principales del hacinamiento o sobrepoblación de las prisiones son el abuso de la prisión preventiva y la renuncia del Poder Judicial de su deber de controlar que los encierros no se den por fuera de los estrictos marcos de la legislación. Hoy, todas las cárceles están sobrepobladas. Todas, las 18 penitenciarías del país. Y además de la problemática de contar con más reclusos de los que se puede albergar, el personal de guardias penitenciarios es mínimo e insuficiente. Se necesita un guardia por cada 10 reclusos y hoy hay uno por cada 100. En total, hay 16.804 personas privadas de su libertad, 12.961 personas procesadas y solo 3.821 condenadas. El 78% de personas privadas de su libertad no tiene condena. Según el informe del Mecanismo Nacional de Prevención, titulado Pabellón La Bronca, el sistema penitenciario paraguayo dispone de 4.310 plazas formales en los establecimientos para hombres y mujeres. Sin embargo, el sistema penitenciario presentó, hasta junio del 2018, una tasa de ocupación de 337,7%. Es decir, el sistema alberga tres veces más personas de lo que su capacidad real le permite. El crecimiento poblacional penitenciario en 20 años fue exponencial. De 3.219 personas privadas de libertad, hoy, a la fecha, hay 16.804 personas privadas de su libertad. A todo esto se le agrega un factor más, las adicciones dentro del sistema. En Tacumbú, por ejemplo, hay aproximadamente 900 pasilleros que son adictos a algún tipo de droga y son fácilmente movilizables. No hay cantidad suficiente de psicólogos ni psiquiatras para tratar a todos. Tampoco un pabellón que pueda ofrecer un tratamiento integral para adictos. La cárcel no está preparada para atender personas con problemas psiquiátricos, manifestó en su momento el fiscal de Derechos Humanos, Ricardo Merco. ¡Muyla! 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 En uno de los últimos amotinamientos en Tacumbú, incluso sugirieron a fiscales a retirarse y abandonar el lugar por falta de seguridad. Ni siquiera el Ministerio Público tiene garantías de seguridad para realizar procedimientos. La sobrepoblación penitenciaria genera esto, reclusos que controlan el sistema. ¿Qué impresionante es el crecimiento que se daba desde el 2000 hasta este año donde prácticamente más de 10.000 personas ingresaron al sistema penitenciario? Sí, la pregunta es, la solución es crear más cárceles. O sea, ¿cómo se soluciona ese grave problema? Cuando terminen de construir las cárceles ya van a tener que construir más. Vamos a tener que hacer barrios enteros solamente con cárceles. Hoy necesitaríamos para albergar a todas las personas que ya están dentro del sistema penitenciario por lo menos 26 cárceles más. Y se ha hablado un porcentaje en la semana, Santi, por eso que nos preguntábamos también en este material si la solución no pasaría más por empezar a hacer respetar lo que ya está estipulado sobre el tema de las prisiones preventivas. La cifra que circuló esta semana, digamos, es que un 76% son presos sin condena a los que están en las cárceles. O sea, calculen que de cada 10 presos solo 8 luego no tienen condena. Solo 2 hay una confirmación de que son culpables y que por ello están dentro de las cárceles, básicamente. Por eso es que están allí y por eso que hablamos de presos sin condena. Y también, esto último que planteábamos en este material que me parece que es tal vez un aspecto súper interesante y que tenemos que tratar de entender para poder dimensionar el problema. Los dominios, este problema que es las cárceles, los grupos que están adentro y que pelean por negocios internos, por el control de la droga. ¿Qué es lo que es el PCC? ¿Por qué son cada vez más los integrantes del PCC? ¿De dónde salió el Clan Rotella? ¿Por qué se pelean con los del PCC? ¿Cuántos otros grupos están mirando esta pelea también con ganas de tener parte de ese control de drogas? ¿Qué es lo que va a pasar con todo esto? ¿Cuál es la solución finalmente? Y tenemos un material precisamente con respecto a lo sucedido en la cárcel de San Pedro, pero poniendo en contexto primeramente esta lucha entre el primer comando capital y el Clan Rotella. 10 reclusos fueron asesinados dentro de la penitenciaría regional de San Pedro el pasado 15 de junio. decapitados e incinerados por miembros del primer comando capital, PCC, quienes tuvieron el absoluto control de la cárcel por más de tres horas. El motivo, venganza. Las víctimas, miembros del Clan Rotella. ¿Cuál es la verdadera disputa detrás de todo esto? La lucha por quien maneje por completo el negocio de las drogas dentro y fuera de las cárceles. Aún no se logró identificar a los autores de la masacre. Lo que se sabe con certeza es que fueron miembros del PCC. El PCC se asentó plenamente en las penitenciarías nacionales. Según datos del Ministerio de Justicia tiene ya 400 miembros en todo el país, de los cuales 100 son brasileños y 300 son paraguayos. Es decir, lograron consolidarse, reclutando gente dentro de las cárceles, bautizándolos como miembros oficiales de la organización criminal y que están dispersos en todo el sistema penitenciario. Pero no solo por dentro han sumado integrantes, porque el número es aún mayor fuera de los centros penitenciarios. Hoy, el PCC tiene más integrantes paraguayos que brasileños dentro del país. El bautizarse como miembro del PCC le da al recluso una suerte de seguridad a él dentro de la penitenciaría y fuera de ella a su familia. Pero no le sale gratis. Esta iniciación se da a cambio de su propia vida. Se vuelve un peón más dentro del sistema de tráfico de drogas dentro y fuera de las cárceles. Con la única diferencia de que una vez que pasa a integrar la banda criminal, no actúa solo. Tiene un grupo que defendería a muerte, no a él, sino al negocio. Y por otro lado están los del Clan Rotela. Tienen un número similar a los que logró instalar el PCC. Son aproximadamente 400 miembros y todos paraguayos. El Clan Rotela es liderado por Armando Javier Rotela Ayala, conocido como el zar del microtráfico. Armando Rotela instaló el sistema de delivery de crack en Asunción. En el año 2012, logró fugarse de la penitenciaría de misiones y fue recapturado por agentes antidrogas en noviembre del 2017. El Clan Rotela, con Armando a la cabeza, inició con una red de microtráfico en los principales barrios de Asunción y luego instaló su influencia en las penitenciarías, designando distribuidores dentro de ellas. Se estima que manejan el 50% del tráfico de drogas en las cárceles. Según revelaron desde el propio Ministerio de Justicia, tanto miembros del PCC como el Clan Rotela están distribuidos en todas las penitenciarías del país y aunque los traslade y cambie de penal, siempre terminarán encontrándose unos y otros. Es así que la lucha entre bandas organizadas y criminales por quien tiene el dominio del negocio de las drogas, maneja el sistema penitenciario. Una lucha de clanes que tiene, Enrique, es su episodio más reciente en lo sucedido en San Pedro, donde además de la masacre que en sí se dio con el control de más de cuatro horas prácticamente de reclusos del primer comando capital de la cárcel de San Pedro sin que se pueda frenar el avance que se iba teniendo de la cantidad de muertos, derivó después en otros escándalos que tenían que ver con la connivencia de los propios integrantes del sistema penitenciario, los encargados de velar por las garantías penitenciarias, por el sistema de seguridad en las penitenciarias con estos clanes. Así mismo, así mismo. Y mirá que todo lo que ocurrió el domingo, digamos, y fuimos a dormir ese domingo el lunes, amanecíamos enterándonos que eran 10 y no 9 los muertos en total. Pensábamos, ¿cuál fue el motivo? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿era algo inevitable? ¿Cómo puede ser que hayan trasladado a unos presos por una pelea, fueron a San Pedro y ahí volvieron a pelearse y ahí murieron en esta batalla? ¿Qué se hizo mal? ¿Será que hubo errores? Bueno, y después cuando veíamos la aparición de esta granja, unos 15 metros de la cárcel, con cuatro presos viviendo allí, después ya aparece una fotografía almorzando con autoridades, esta fotografía. O sea, es como que entendemos y esa estructura creo que simboliza la corrupción, ¿verdad? Y ahí nos dicen, señores, para que se den cuenta, este es el origen de todo. El origen del mal está en la corrupción. Eran autoridades que estaban más para esto, ¿verdad? Para generar un beneficio a cambio de algo, a unos presos que tenían la posibilidad de tener camionetas, vender droga, drogarse, consumir alcohol. Salir y volver cuando querían. Salir y volver cuando querían, tener uniformes policiales dentro. Bueno, este es el símbolo vergonzoso del origen del mal, que es la corrupción. Después, dos días después, se hace un allanamiento, un cateo en la cárcel de San Pedro y encuentran una cantidad de armas. Se hace otra en Pedro Juan. Han encontrado hasta plantines de marihuana que te dicen, bueno, si es que ya se sabía por inteligencia que algo iba a ocurrir, que se iban a pelear en la cárcel, ¿por qué no hacer un procedimiento antes? Y se advirtió que iba a pasar. Claro, ¿por qué antes no fueron a sacarle las armas? Y me decía la fiscal, esta semana, se hizo otro procedimiento antes, pero cuando eso estaba el director anterior. Como diciendo que, ah, miren, se filtraba el dato, se escondían las armas, se cambió el director y ahora sí fueron encontrados los armamentos, el símbolo de la vergüenza y el origen de todo esto que es la corrupción. Y preparamos un material sobre esto que sucedió en la cárcel de San Pedro y esta granja clandestina que fue encontrada en el lugar. Luego de la masacre que hubo en la penitenciaría de San Pedro, donde miembros del PCC decapitaron e incineraron a miembros del clan Rutela como venganza y en su lucha por quien tiene dominio sobre el tráfico de drogas en instituciones penitenciarias, se abrió otro capítulo en el que se vio involucrado un juez penal, el director de la cárcel de San Pedro, reclusos que vivían en libertad y una granja clandestina. Colindante con la penitenciaría de San Pedro, funcionaba una granja donde vivían cuatro reclusos, así como Sinau. Solamente dos tenían una orden judicial para estar ahí, los otros directamente fueron trasladados gracias a su amistad con las autoridades penitenciarias. Lo más insólito de la historia es que uno de los argumentos del juez Néstor Arevalos para solicitar el traslado del recluso Víctor Brites a la granja es que no podía respirar bien, por una supuesta cardiopatía y por problemas respiratorios. Víctor Brites Aranda, alias Chapalo, fue capturado en el 2014 y condenado a 26 años de prisión por tráfico de drogas. Era uno de los capos del narcotráfico que, sin embargo, vivía como si nada y como quería en una granja que funcionaba clandestinamente detrás de la penitenciaría de San Pedro. Violando absolutamente todo lo que permite el sistema e incluso lo que establece el régimen de semilibertad que es con el que funcionan las granjas habilitadas por el Ministerio de Justicia. ¿Cómo se crea una granja penitenciaria? Vía resolución del Ministerio de Justicia. Son establecimientos con régimen de semilibertad que representan la antesala a la libertad. Actualmente hay solamente tres granjas con régimen de semilibertad habilitadas por el Ministerio de Justicia. El reglamento del régimen de semilibertad establece en su artículo número 5 que podrá ser parte quien haya cumplido la mitad de la pena impuesta, no tenga causa abierta o condena pendiente quien posea buena conducta. Y en su artículo 16 expresa que las instituciones destinadas al régimen de semilibertad serán habilitadas en cada caso por resolución del Ministerio de Justicia, convenio del juez de ejecución penal y fundamentada por la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios. Víctor Brites ni siquiera cumplió una cuarta parte de su condena y la granja ni siquiera estaba habilitada. Pero nada de eso importó para que pueda conseguir por orden del juez Néstor Arevalo la solicitud de su traslado. En esta foto logra identificarse a Wilfrido Quintana, exdirector del penal de San Pedro, a Blas Martínez, exdirector de establecimientos penitenciarios, y a los condenados que vivían tranquilamente en la granja como si nada. Definitivamente, a la desgracia que afronta hoy el sistema penitenciario, se le suma el alto nivel de corrupción que es finalmente la que permite que reclusos peligrosos y narcotraficantes con altas condenas puedan estar viviendo tranquilamente en libertad y compartiendo un almuerzo con quienes deberían velar por la seguridad pública y no por la comodidad de criminales. Corrupción e impunidad, un combo maldito que de nuevo nos presenta un capítulo como este en nuestro país. A la vuelta de la pausa ya vamos a estar hablando con el Ministro del Interior y hoy también vamos a hablar a profundidad sobre la situación de estos grupos criminales que están en nuestro país, como el primer Comando Capital, por ejemplo, con el criminólogo Juan Martens, que va a estar con nosotros más adelante en el programa. Así mismo. Y también, ya como un anticipo, les cuento que más tarde vamos a estar viendo un recorrido que hicimos por el Congreso, que hizo Ricardo con un equipo de AAM, y fuimos a ver en qué están trabajando los funcionarios en general de las Cámaras de Diputados. Las comisiones asesoras. Las comisiones asesoras, cuánto ganan, cuántos son los funcionarios. Se generó un temor allí al ver el micrófono de AAM. En algunas oficinas hay más hacinamiento que en Tacumbú. Sí. Hay 22 funcionarios para una oficina de 3x3, por ejemplo. Y te va un viernes y la encontrás a 5 trabajando. Y además, o sea, que se generó un sistema ahí de aviso. Al verle a Ricardo por allí, se comunicaron entre ellos, echa atención que están los de AAM. Bueno, de nada sirvió, porque pudimos ver realmente qué es lo que está pasando y es del pifarro que hay temendo. Cuando el presidente de la Cámara de Diputados es el mismo movimiento político que el presidente de la República. Y son los que tanto hablan de falta de dinero, de una recesión económica, de mejorar el gasto público. Bueno, hoy vamos a ver cómo se malgasta el dinero público con un exceso en la cantidad de funcionarios, salarios que se reparten, gente que no tiene absolutamente nada que hacer en este recorrido que hizo Ricardo por la Cámara de Diputados. Hacemos la pausa, la vuelta ya está con nosotros el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. 20 con 31 minutos, ya está con nosotros el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. ¿Cómo te va, ministro? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hoy cuando anunciaba que iba a estar el ministro del Interior, me decían en las redes, probablemente sea una de las últimas veces que lo vas a entrevistar como ministro del Interior. Porque después lo vas a invitar como ministro, pero de otra cartera. ¿Y de cuál te dijeron? Y en realidad, cuando consulté, 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 me dijeron, él va a ir al Palacio y va a estar cerca del Presidente de la República. En primer lugar, yo me considero cerca del Presidente de la República. ¿Cerca del Palacio? No, eso es otra cosa. Yo me considero cerca del Presidente. Sí. Pero el único que va a resolver al fin de la jornada, y esto parece que es una verdad de perogrullo, es el Presidente. Y este sí que es un tema que ni conversado hasta, ni conversado. De modo tal que, o hay gente que me quiere llevar al Palacio, hay gente que no quiere que siga estando seguramente en el Ministerio del Interior, o porque vi también en redes alguna cuestión de... ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Sí, sé de lo que estás hablando. Yusio al Ministerio del Interior, de Juan Ernesto Villamayor en lugar de Ullón al Palacio, en sí al lugar de Ullón, Ullón a la Intendencia Municipal, juramento de Cartes y de Nicanor. Bueno, me parece que más por el lado del juramento viene el cuadrito. Si vos me preguntás a mí cuál es el objetivo, es miren el juramento. Miren el juramento porque se instaló casi como un hecho, y en realidad no son más que especulaciones, y por mucho que uno niegue la especulación y continúa negando la especulación, la misma especulación se reflota. que parte del diálogo que se va produciendo al interior de las cámaras del Congreso para sostener determinada mayoría que apoye el proyecto del Ejecutivo, tiene como condicionante necesario el juramento. Entonces, aparecen estos cuadritos dentro de eso, dando a entender que aquella versión que aparece que es absolutamente ocurrente y no tiene ningún asidero en la realidad, tiene en realidad este asidero. O sea, es ocurrente y no tiene ningún asidero que eventualmente algún pacto lleve de nuevo a poner el juramento... Nunca se habló de ese juramento en ningún diálogo con absolutamente ninguna persona. Nadie lo planteó de ninguna bandera. ¿Y vos crees que si se planteara sería viable a esta altura? No. No, no creo. No creo, de modo alguno no creo eso. Y sin ese juramento, vamos a suponer que el juramento no sea el foco de la cuestión y que la propuesta sea... Uyón efectivamente va y tiene intenciones de ir a la Intendencia de Asunción como candidato. Y Juan Ernesto, te quiero acá cerca. Y Yusio va al Ministerio del Interior. ¿Te parece ilógico que se pueda dar ese movimiento, por ejemplo? No, no me parece ilógico ese movimiento, pero hay otros movimientos que yo imaginaría con un poco más de lógica. O sea que tampoco esa parte la considero muy... Pero de todos modos sí es aceptable. Verá, lo inaceptable a mi criterio es que todo esto tenga este otro soporte. El juramento. Claro, de modo tal que cuando vos me decís dejemos de lado esto, bueno, si en la frase dejamos de lado el verbo, dejamos de lado la sustancia, la frase se cae sola. ¿Vos consideras que hoy es inviable eso? Yo considero que es inviable eso. Es más, te insisto en los hechos, porque acá el problema es que la realidad está estaruda. O sea, todos tienen una opinión y con cuatro opiniones yo quiero tapar un hecho. El hecho es que nadie habló nunca de esto. No habló la gente de Honor Colorado en ningún momento, he participado de las reuniones. Por eso sé de lo que se habló. Jamás se habló de esto. Jamás la gente de Colorado Añete te habló de esto. Y nunca nadie perteneciente al bloque de ya no habló de esto. Entonces, ¿de dónde sale esto? Bueno, de la idea preconcebida que podemos tener todos, y todo el mundo tiene derecho a su idea, de decir, esto está mal y fíjese usted que yo ya le pego esto, este otro elemento, para tratar de convencerle a usted de que está mal de modo tal que usted tome partido conmigo impugnando esta iniciativa. Pero nosotros no podemos vivir impugnando iniciativas de ese modo y sobre todo con hechos falsos. Antes de entrar al tema PCC, que finalmente es el tema de fondo, porque me parece que es la cuestión de agenda, como hace rato no conversamos, tengo algunas preguntas. Pero por culpa tuya. Probablemente. No, sin duda. Tengo algunas consultas. Una de ellas es, ¿incomoda en Palacio la posición que se toma desde medios de prensa en general respecto a o el liderazgo de Mario Abdo o respecto a las medidas que se toman con relación a la cuestión impositiva, por ejemplo? Porque de alguna u otra manera uno conversa con el sector empresarial y, por ejemplo, respecto a la cuestión de los impuestos, el sector empresarial dice, acá hay un impuestazo y hasta que no se mejore el gasto público nosotros nos vamos a poner más plata. Entonces lo que se instala es que efectivamente el impuestazo está golpeando a una economía que ya está bastante maltrecha. Y en contrapartida, en toda esta composición política que hablan ustedes, de una nueva fuerza, una nueva mayoría en el Congreso, que supuestamente no tiene el juramento de Cartes ni de Nicanor en agenda, un sector como el de Cire Masi que dice, pero eso es un pacto de impunidad en realidad. Porque si quisieran gobernabilidad, nosotros también le podemos dar gobernabilidad sin que necesariamente la planadora colorada tenga que hacer este tipo de pactos con el llanismo. A ver, veamos. En primer lugar, el tema del impuestazo. A mí me resulta muy entretenido que la gente pueda entrar con adjetivación al análisis de un hecho. Yo prefiero discutir con Esperanza Martínez, que me dice casi que es una tomadura de pelo el proyecto, porque pretende ella que el volumen de aumento sea por lo menos del 30% y no del 1. Porque si ella dice 30% y yo digo 1%, yo entiendo lo que estoy discutiendo. Estamos discutiendo porcentajes. Entonces yo puedo justificar el 1% y ella puede justificar el 30% en atención a la política social, a las cuestiones sociales que hay que atender, o en atención a una herramienta del sistema impositivo que es castigar determinadas actividades. Llámese bebida azucarada, llámese cigarrillos, llámese el costo que tiene esto a la salud de la población y cuánto le cuesta al sistema de salud la cantidad de enfermos por el problema del tabaquismo. Y ese debate puedo entenderlo, pero no puedo entender que una persona me diga impuestazo al 1%. Entonces, ¿qué me están diciendo con esto? Estamos distorsionando la realidad. Y a mí me asusta cuando parte del sector empresarial, porque no todo hace esto, parte del sector empresarial efectivamente se dirige en esos términos, cuando el sector empresarial acordó con el Ministerio de Hacienda, tal cual se publicaba en estos días, más del 90% de este paquete. Y a mí me consta nuevamente eso, vuelvo a decir, por ser testigo presencial de la última reunión, donde se arribó a un acuerdo de más del 90%. Entonces, si yo tengo un acuerdo del 90%, no me digan por el amor de Dios que el 10% donde no estamos de acuerdo, que guarda relación fundamentalmente con algunas retenciones, tenga que ser necesariamente impuestazo. O sea que este paquete fue acordado con el sector empresarial. Claro, naturalmente. Se habló con ellos, se dialogó con ellos desde el Ministerio de Hacienda todo el tiempo. Y cuando estuvieron insatisfechos los del sector privado con el resultado del tema, se pidió mi intermediación particular, volvimos a abrir el debate y se volvió a cerrar el debate con unos pequeños ajustes que llevaron el acuerdo global a más del 90%. Entonces, ¿qué me sigan diciendo impuestazo? Me parece que es cerrar la posibilidad de un diálogo eficiente. Yo entiendo, entiendo perfectamente. Hobbes creo que decía en el Leviatán, allá cuando termina, palabras más, palabras menos, que todos los principios finalmente ceden ante los intereses. Y si es una lucha por intereses, digamos exactamente de qué estamos hablando. Pero no me digan que el país se va a ver sometido a un tema cuando cada uno está levantando la mano, defendiendo un interés. A mí me parecen todos los intereses legítimos. Pero una sociedad se compone de muchos intereses y generalmente son todos contrapuestos. Porque al interés del que quiere tributar menos, se opone el interés del que pretende recibir un mayor o mejor servicio. Entonces, ¿y el Estado dónde se ubica? En el medio como representante de un bien superior a los intereses de cada uno. Así son diseñados los Estados. Ya que sí que participaste de esa reunión de este acuerdo que se hizo para lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, la mesa directiva en sí. Con respecto a lo que te preguntaba de supuesto pacto por gobernabilidad con un sector como el sector llanista, que para mí es el peso que inclina la balanza siempre, sea Cartes el presidente, sea Mario Abdo el presidente, o sea Lugo el presidente, el llanismo se frota las manos para ese tipo de cuestiones. Y siempre va a estar dispuesto a ese tipo de pactos. ¿Por qué creen ustedes que la gobernabilidad la pueden obtener con ese sector y no con otros sectores del Parlamento? Pero nosotros nunca dijimos que no lo vamos a obtener con los otros. Son ellos los que dicen eso. ¿Cómo nosotros vamos a tener la puerta cerrada para dialogar con alguien? ¿Cuándo el presidente de la República dijo no voy a dialogar con alguien? No, jamás dijo una cosa así. Eventualmente esa versión de los hechos viene de aquellos que no obtienen el resultado que desean. Pero otra vez estamos hablando de resultados. En ningún momento el Poder Ejecutivo ni el movimiento colorado de NTT se cerró a decir no, no queremos discutir con estos, solamente con estos. Justamente en el gobierno más aperturista de los últimos años se le pretende endilgar al presidente de la República una posición cerrada. Cuando siempre ha tenido una posición abierta para el diálogo ha aceptado el diálogo, ha aceptado, entre comillas, el escrache particular y ha contestado. Y me parece correcto que responda. ¿Pero qué se hizo con la respuesta del presidente? Se le descalificó por el carácter, no por el análisis del contenido. Entonces, si nosotros vamos a tener un diálogo y yo voy a plantear una idea y vos vas a establecer que yo no puedo plantear mi idea porque yo no traje corbata y vos tenés corbata. Entonces, naturalmente lo que estamos buscando es la descalificación ad homine, la descalificación de la persona. Y eso es inaceptable. Ministro, yendo al tema del primer comando capital, yo entiendo que el sistema penitenciario no está a cargo definitivamente de tu cartera, pero sí me interesa el análisis, si lo tuvieran ustedes bien mapeado, de cuántos de los integrantes del primer comando capital que hoy están en nuestro país reúnen las condiciones para ser expulsados eventualmente y al ser expulsados no quedar en libertad porque no tienen causas en sus países. Desde agosto, desde la fecha del 15 de agosto, en que se asumió, en que el señor presidente de la República asumió, y bueno, yo asumí el Ministerio del Interior, a hoy se han expulsado 120 extranjeros. Por el proceso de la expulsión, 120. Por la expulsión, 120. Además, las extradiciones. 120 personas. En este momento quedan con requerimiento 12. Entre 10 y 12. No más que eso. Todo el resto es gente que, perteneciendo al PCC, al Comando Vermello, no tienen requerimiento en otro país. Y al no tener requerimiento, no se le puede expulsar. Porque estamos hablando de comisión de delitos. Y si una persona cometió un delito y yo lo expulso privándole, privándole al Poder Judicial paraguayo del cumplimiento de su obligación constitucional, entonces, naturalmente, alguien va a decir que el Ministro del Interior está cometiendo el delito de frustración de la persecución penal. Y va a tener razón. O sea, solamente por expulsar, quedan en libertad. Si no tienen requerimiento, quedan en libertad. Claro, pero digo, solamente por expulsar, que es un mecanismo del que podrían echar mano, quedarían 12 personas. 12 personas. Y no más. Y ustedes tienen, efectivamente, una cifra similar a la del Ministerio de Justicia respecto a la cantidad de brasileños que son miembros del PCC y que están en las cárceles en nuestro país. En realidad, utilizamos los datos del Ministerio de Justicia. O sea, es muy difícil que dos oficinas del Estado que deben trabajar coordinadamente estén cada una recogiendo datos en forma autónoma. O sea... Eso implicaría un desorden administrativo. ¿Brasileños del PCC hoy hay 100? 100, según los informes del Ministerio de Justicia. Pero miembros en general del PCC, 400. Así es. ¿Y cuál es la estrategia, ministro, para evitar que más reclusos paraguayos terminen convertidos en integrantes del PCC? Bueno. Que parece una cuestión de evangelización. Una cuestión religiosa que va evangelizando gente y bautizando gente. Yo creo que en el bloque siguiente vas a tener una respuesta un poco más acertada que es la que yo te puedo dar. Porque vas a hablar con un especialista desde un punto de vista mucho más técnico. La reflexión mía es la siguiente. Ustedes tuvieron, digo ustedes, por el conjunto de medios, hace apenas horas a los tres postulados por el Consejo de la Magistratura para ministros de la Corte. Dos mujeres y un hombre. Y en el programa en el que ellos estuvieron conversando, cada uno mencionó la situación global del sistema penitenciario, dando tres recetas diferentes. Es decir, uno de estos tres va a ser ministro de la Corte, pero queda claro que tienen tres recetas distintas. Así como la balanza de la justicia esto tiene dos platos. El que me dice, porque tenemos una crisis en el medio, el que me dice acá, mire usted, la infraestructura es insuficiente porque hay muchos presos y entonces la infraestructura es el problema o el problema es la cantidad de presos. El tratamiento del PSC a mí me obliga a revisar conceptos. Yo partía de la base hace muchos años, no yo en particular, estamos hablando de una historia del pensamiento en la que la amenaza de estar en la cárcel constituía el factor disuasivo así como el volumen de la pena para que no se cometa el delito. Muy bien, en el caso PCC eso no funciona, en el caso Comando Vermello eso no funciona. Entonces yo tengo que revisar mi concepto de cuál es el factor disuasorio. O sea, aquello de va a ser ejemplificador que vaya a la cárcel por mucho tiempo en historia. No, es historia porque son organizaciones que se crearon en las cárceles y operan desde la cárcel. Ese es el supuesto de comando. Ese es el supuesto de comando. De hecho si lees una novela de Moisés Naim todos sabemos de quién estoy hablando creo que se llama Dos espías en Caracas él habla de un supuesto molusco que organiza toda una un imperio desde la cárcel y cuando se le ofrece la posibilidad de salir en libertad dice no porque este es mi imperio yo funciono acá. Nosotros tenemos organizaciones que funcionan al interior. En una ante un periodista yo había dicho hace horas para mí uno de los factores necesarios para el tratamiento PCC es lo que en medicina es la política de cuarentena pero para establecer una política de cuarentena es decir tener una unidad penitenciaria que aísle a los miembros PCC o comando vermelho e impida el efecto contagio en el resto de la población yo tengo que tener acuerdos mayores porque la presencia de una persona en una penitenciaria no es un acto administrativo también es un acto jurisdiccional es decir el juez me dice a mí en qué cárcel tiene que estar a veces lo dice porque sencillamente es de su competencia a veces puede estar esto que vos mencionabas adecuadamente el hecho de la corrupción te mando a la cárcel que querés eso también puede existir o sea no puedo negar ninguno de estos elementos y para poder reunificar el sistema colocarlo en un solo lugar el poder judicial tendría que crear una competencia territorial especial porque si yo los unifico pongamos emboscada coloco todo PCC todo comando vermelho en emboscada bueno ahora me dicen tengo que llevarlo a Pedro Juan Caballero a declarar no ahora tengo que llevarlo a encarnación es que no puedo ir trasladando toques creando incluso ministro vamos a suponer que una de las dos próximas cárceles que se construyan sea exclusivamente para miembros del primer comando capital porque hoy ya son 400 perfectamente podrían ocupar una cárcel con el número requerido para una penitenciaría mira que es una hipótesis no digo lo que digo solamente es que hay muchos muchos factores claro o sea muchos puntos de aproximación pero a eso a eso me refiero vamos a suponer que tomemos esa idea y digamos esta es la idea la idea de la cuarentena los aislamos para evitar que tengamos 100 PCC y 400 300 paraguayos y que los paraguayos vayan cada vez viendo con mayor espíritu el unirse al PCC si dentro de esa penitenciaría la penitenciaría sigue funcionando como un lugar liberado para que lo manejen los presos entonces no tiene sentido la propuesta termina siendo un lugar exactamente lo mismo un puesto comando donde se van a terminar encontrando todos los PCC si tengo otro elemento más que también tengo que incorporar al razonamiento como un factor beneficioso para la sociedad pero nocivo para el tema para el tratamiento del tema la tecnología hoy la tecnología les permite a ellos el uso de teléfonos que evidentemente ingresan en forma descontrolada partimos de la base de que ese es uno de los factores ingresan en forma descontrolada y entonces tienen una red de comunicación de modo tal que el PCC sabe en encarnación el miembro PCC que está preso en encarnación sabe lo que le está pasando al miembro PCC que está preso en Pedro Juan entonces un acto que se produce en la penitenciaría de Tacumbú tiene su venganza en la penitenciaría de San Pedro esto es comunicación los factores que permiten que se comuniquen también tienen que ser revisados y eso también va a tener una visión de aproximación pero cualquier estrategia cualquiera la que se acepte yo no estoy diciendo que lo que yo digo sea ni siquiera una buena idea puede ser la peor no hay problema solo estoy mostrando que hay distintas distintos modos de aproximarse al problema cualquier cosa que se proponga si se enfrenta al filtro de la corrupción y prima la corrupción no va a tener resultado pero ahí es donde a mi me me choca de alguna manera cuáles son los filtros que se pudieran llegar a poner por ejemplo la selección de las personas que van a estar encargadas del sistema penitenciario repito no es la cartera del ministerio del interior la que debería ocuparse estamos de acuerdo estamos conversando pero cuando vemos que el director de la cárcel de San Pedro es el cupo político de Freddy de Eclesis el diputado y que producto de ese pacto el hombre no tiene ni una hora de vuelo en el sistema penitenciario pero expuesto en ese lugar porque es el cupo político de y si se va ganando en general por regiones o a nivel nacional gobernabilidad repartiendo espacios que probablemente son espacios que técnicos deberían manejar de algún modo para gente que desde lo político solo ve ese como una oportunidad para negociar con el narcotráfico para otorgar este tipo de favores a cambio de dinero que se puede esperar a ver el problema a mi criterio ahí si lo vamos a establecer ya no el problema no es cupo de quien sea el problema es que el personal no es técnico en la materia y carece evidentemente por eso ocurrió todo esto de la entidad suficiente para controlar la situación a mi no me importa quien le recomiende a quien a mi lo que me importa es que la persona que entra al lugar a cumplir una función la cumpla con eficiencia el problema es que entra porque es un recomendado pero es que puede ser yo he recomendado a mucha gente pensando en los términos eficientes de la gestión claro pero ese no es el pensamiento que se tiene en estos casos lo que pasa es que cada vez que nosotros asociamos el recomendado con el político parece que es una cuota de privilegio para alguien que no está capacitado pero lo es y a veces sí puede ser una mayoría de los casos también pero también es una regla que tiene excepciones de todos modos el problema tal como lo estás presentando surge de nombrar para cumplir una misión a una persona que no está preparada para cumplirla entonces yo puedo tener una visión de quien puede ocupar un cargo por ejemplo he visto que publicaron en los medios de comunicación la impresión que tiene una abogada que fue viceministra de justicia respecto al tema de las pulseras ella a mí me parece una persona eficiente Cecilia Pérez Cecilia Pérez me parece una muy buena profesional del derecho colega y me parece una persona eficiente yo no tendría ningún problema en recomendarle a Cecilia Pérez o sea el problema no va a ser la recomendación el problema va a ser que Cecilia Pérez pueda cumplir la misión y Cecilia Pérez pueda hacerlo acá yo le podría recomendar al doctor Martín se fue ya no está más ya lo aburrí para que cumpla una función porque es una persona dedicada estudiosa y dedicada a algo lo que voy ministro es que eso no son los criterios de recomendación precisamente es mi crítica que finalmente si tenemos a personas que se reparten por cupos políticos de determinados lugares sin ningún criterio profesional como el que estamos hablando ahora entonces vamos a tener este problema penitenciario y yo es que no vamos a tener este problema vamos a tener muchos otros problemas claro entonces yo puedo coincidir totalmente con eso que el problema básicamente es la falta de preparación del recomendado y ese es el filtro que hay que revisar y en eso yo coincido totalmente ministro por último esta modificación que se pretende hacer en materia legislativa respecto a la prisión preventiva en Paraguay bueno ahí volvemos al tema de que hay muchos puntos de vista tenemos un abuso sin duda existe el abuso de un instrumento que debería ser transitorio ese abuso existe y ese es un modo de aproximarse al problema pero cuidado que el problema tiene más modos nosotros podemos mirar el problema del punto de vista del detenido o sea colocándolo al detenido como objeto del razonamiento para lo cual tenemos que partir de la base que el objeto de todo este proceso es la resocialización cosa que yo no estoy seguro que se esté dando en ningún escenario o podemos mirar del punto de vista de la sociedad donde también no solamente se debe analizar el peligro de la reincidencia por un lado desde el punto de vista de la persona sino el impacto social que tendría esa reincidencia no puedo dejar de tener en cuenta dentro de este razonamiento algo que dijo hace muy pocas horas el doctor Eliseche superintendente de la corte aumentó considerablemente el nivel de reincidencia es decir aquellos que fueron que se los puso en libertad reincidieron entonces vuelvo es como la balanza de la justicia son distintos platos todos tienen algo de razón o sea nadie está equivocado entonces ¿por qué se habla de la necesidad de una aproximación al problema entre distintos poderes y yo ampliaría entre distintos sectores para que la visión sea de conjunto del problema y que cada uno aporte su visión su punto de vista porque esta es una casa que tiene muchas puertas de entrada y todas son legítimas como ministro del interior y como una persona que tiene un vínculo directo con la con la policía nacional hoy está en debate el abuso de la prisión preventiva que en algún momento fue la fantástica solución es decir los delincuentes están todos en la calle metámoslo a las cárceles y pongámoslos ahí hoy estamos viendo que las cárceles explotan que la superpoblación es insostenible ¿qué va a pasar y dónde va a explotar finalmente esa situación de inconvenientes que se tiene hoy en el sistema penitenciario? ¿no se va a volver a trasladar a las calles cuando el filtro para que las personas sean privadas de su libertad sea de alguna manera mayor? ¿dónde va a terminar explotando? porque creo que en algún lugar va a explotar o la gente va a estar en la calle o va a estar en la cárcel pero finalmente el problema en algún lugar va a explotar es que tiene que explotar en algún lugar por lo siguiente por año se largó una estadística yo no sé francamente el origen de esa estadística pero el mecanismo de tortura estaba hablando de 1100 personas detenidas no sé muy bien el origen del estudio pero me parece una cifra aceptable no entro a impugnar eso si esto crece así son 11.000 en 10 años es decir lo que no se puede hacer es que esto sea el juego de la OCA este no es el cuadro del juego de la OCA donde caíste acá bueno tiró el dado salió el 6 te fuiste otra vez no es que la policía te detuvo acá te colocaron acá bueno muy bien el juez te tiene que poner otra vez en libertad porque no hay espacio porque ese sería un absurdo frente a la sociedad la justicia tiene que darme una respuesta de calidad atendiendo al procesamiento de cada persona porque ese es el modo de mantener la paz social y al lado del procesamiento de esta persona y de aplicarle las medidas que corresponden está lo que se llama el grado de alarma social que es el origen de la norma entonces todos estos factores yo tengo que mirarlos en conjunto yo no puedo partir de la base como hacíamos al principio que el problema sea que el volumen de detenidos superó la capacidad instalada y entonces el debate pongo más cárceles o largo a los presos ministro gracias por acompañarnos por favor el ministro del interior Juan Anécto Villa Mayor con nosotros hacemos la pausa a la vuelta de la pausa siempre hablando de este mismo tema nos acompaña el criminólogo investigador Juan Martens ya venimos ya está con nosotros en esta parte del programa el abogado Juan Martens que tal doctor como te va gracias por acompañarnos buenas noches a vos y a la audiencia en una primera aproximación para meternos porque tengo una pausa pendiente y meternos de lleno a la vuelta de la pausa que le da a un recluso paraguayo el ser parte de un grupo como el primer comando capital y por qué existiendo no solamente un primer comando capital en Paraguay sino que existiendo grupos como el comando vermelio como el clan rotela o como otros grupos que hoy están manejando inclusive las cárceles porque el que mayor número de reclusos recluta es el primer comando capital yo creo que son dos razones así muy sencillas una es la sobrevivencia necesidad de comida necesidad de pasta dental necesidad de seguridad y por otro lado que el PCC es una sociedad secreta es filantrópica y es iniciática es una compleja red que funciona tanto dentro como fuera de la penitenciaría que le garantiza al recluso además de esto que ya te mencionaba la posibilidad de progresar en el crimen obtener ingresos obtener dividendos y el primer comando capital en sí básicamente qué rubro del crimen es el que explota o sea si yo soy un recluso que ingresó por algún caso de estafa eventualmente a la cárcel pero veo en el reclutamiento del primer comando capital una nueva unidad de negocio o una nueva oportunidad de mercado básicamente a qué me dedico a partir de ese momento normalmente es el PCC el que escoge a sus miembros o sea por más de que yo quiera no existe aquello de ir a ofrecerme para ser miembro del PCC necesito un padrino para ingresar por eso es una sociedad iniciática que tiene unos ritos de ingreso y de salida y el PCC busca perfiles busca perfiles dentro del ámbito criminal en el cual se desarrolla necesita gente que piensa hay un caso muy famoso en Brasil que tenían traductores una persona que manejaba cuatro idiomas y era como el representante de relaciones exteriores del PCC pero el PCC necesita explosivistas necesita contadores o sea necesita una cantidad de habilidades que encuentra en el recluso de tal manera a que perfeccione su empresa criminal porque ellos se definen básicamente dicen no somos un club de amigos somos una asociación de criminosos que queremos progresar en el crimen cuando se dice este no es el sello de las cárceles paraguayas las masacres gente decapitada gente calcinada ¿qué escenario abre a partir de ahora un episodio como este? o sea las cárceles paraguayas ahora están sobreexplotadas están llenas están con muchas necesidades y hay una disputa de sobrevivencia también o sea no debemos olvidar ahora nos estamos concentrando básicamente a un aspecto del PCC que es un aspecto empresarial comercial de negocios pero hay un aspecto grande del PCC que es un aspecto de reivindicación de derechos de hecho uno de sus primeros lemas es paz justicia igualdad o sea y nace un 31 de agosto según la mayoría de los autores en una penitenciaría paulista en donde los presos se comían porque no había comida entonces hay esta identidad de reivindicación de derechos que hoy más que nunca se da en las cárceles paraguayas o sea esa doble dimensión o múltiple dimensión del PCC es lo que nos hace que pensemos exactamente ante que fenómenos estamos porque no es solamente una estructura criminal también es una estructura que exige derechos y en eso tiene razón me encantaría a la vuelta de la pausa doctor entender un poco desde la perspectiva de las soluciones que problemas puede plantear alguna de estas soluciones ejemplo construyamos una cárcel en la que tengamos a todos los miembros del primer comando capital que en Brasil no funcionó por ejemplo si tenemos experiencias de ese tipo que podría plantear otra vez como un problema en un país donde finalmente con ciertas dádivas a sectores que manejan el sistema penitenciario pueden hacer exactamente lo que quieran dentro de las cárceles a la vuelta de la pausa vamos a hablar de esto con el doctor Juan Martínez lo que pasó el otro día en la penitenciaría de San Pedro de alguna manera nos mostraba un episodio de cabezas cortadas de reclusos que terminaban calcinados eso es parte de un sello del primer comando capital o era nada más una reacción sanguinaria aislada no el PCC nació cortando cabezas de hecho cuando nació en Taubaté un 31 de agosto de 1993 fue en el marco de cortar cabezas y a partir de allí hay distintos hechos que se dieron durante momentos de la historia del PCC que fueron calcinamientos y de hecho tienen una forma de quemar muy particular que en San Pedro sí también hicieron es envolverle con una llanta a la persona poner combustible y luego en San Pedro no tenían la llanta entonces usaron colchones y así tenemos otras historias en Manaus tenemos otra historia en Rondonia en donde por Facebook ellos van transmitiendo las ejecuciones y las cortadas de cabeza y eso era muy era necesario desde la lógica del PCC para demostrar que ellos tienen poder y que ellos están gobernando en esa penitenciaría porque otra cuestión muy importante para que se entienda PCC es que dicen hoy en Encarnación hay 70 PCC en un pabellón tal vez esos 70 no sean PCC sí pero están cumpliendo están en el camino están acamiñadas tu PCC que implica que ellos por estar en ese pabellón tienen que aceptar las reglas del convivio del PCC entonces de ahí que es muy importante saber quiénes son del PCC efectivamente y quiénes no son y solamente por una cuestión de subsistencia están aceptando las reglas del PCC y así como tenemos PCC Rotella que salió ahora tenemos los trinidenses tenemos los chacariteños bañadenses o sea son distintas estructuras de sobrevivencia que hoy nuestras cárceles están produciendo por esta gran violación sistemática de derechos humanos que se produce al interior de las mismas así como el primer comando capital hoy lo identificamos operando desde las cárceles en algún momento parte de la evolución de presencia del primer comando capital en Paraguay podría darse controlando determinados barrios o determinadas ciudades o determinadas zonas por ejemplo el PCC hizo un proyecto PCC a través de un comunicado el PCC se comunica a través de un salve en Pedro Juan veíamos que un salve fue requisado y eso nos demuestra quienes estaban en esta estructura estaba el salveiro estaba un miembro del resumo estaba otro miembro de la disciplina estaba otro miembro que es de la sintonía general de Paraguay nos muestra que hay una sintonía en funcionamiento como decíamos son células interconectadas que funcionan y el PCC escogió estrategiamente venir a Paraguay por una cuestión de negocios ¿cuál era el negocio? tenemos que bajar el precio de la marihuana en el destino final entonces la necesidad era sacar de lado a los intermediarios por tanto la idea del PCC en Paraguay es controlar el sistema de producción el sistema de transporte y el sistema de venta como una línea completa hasta el gran mercado que es Sao Pablo y el otro negocio que tienen es básicamente la cocaína y aquí todavía no están evolucionando hacia el lado del robo de auto porque otro gran negocio del PCC en Sao Pablo es el negocio de los autos el negocio inmobiliario también están en las favelas vendiendo terreno dando seguridad y esa es otra dimensión otra de las tantas caras que tiene en el PCC es impartir justicia ¿cómo? cuando en las comunidades una persona no puede llegar a su barrio porque es acosada una mujer que se baja a las 10 de la noche del micro que viene de la universidad es acosada por unos vagos del barrio en un barrio PCC eso no va a ocurrir porque regula la violencia en ese barrio y Sao Pablo tuvo que reconocer en los últimos años que hubo un descenso de la tasa de homicidio pasó de 20 prácticamente a 6-7 porque el PCC está regulando la violencia en los barrios entonces tenés mujeres mamás papás que recurren al tribunal del crimen como le llaman para pedir justicia el único requisito es que si recurrís al PCC no tenés que recurrir ya al sistema formal estatal entonces esto hace que me garantiza el PCC de que mi hija ya no va a ser acosada cuando venga de la universidad porque aquel que viola una disposición del PCC va a ser muerto va a ser expulsado de esa comunidad va a ser mutilado o incluso puede llegar a ser descuartizado de una manera simbólica para decir en esta quebrada como llaman ellos en este barrio el que manda el que ordena la violencia el que monopoliza la violencia es el PCC no van a ser ustedes chorros de allí que en las penitenciarias donde hay PCC y en los barrios muchas veces donde funciona PCC se prohíbe el crack por ejemplo tenemos aquí penitenciarias en donde en los pabellones ya está prohibido el crack porque el PCC ya empezó a poner su orden su sello es un fenómeno como el que se da quizá en Pedro Juan Caballero donde conversando con muchos Pedro Juaninos ellos dicen acá no hay mayor inconveniente con la cuestión de seguridad si no te metes con ellos y aparecen equipos como los justicieros de frontera que en cartas terminan advirtiendo que si te metes a robar o entrar a una casa terminas de esa manera es más o menos eso es una regulación de la violencia porque al PCC no le conviene que el Estado esté en guerra con ellos el PCC no usa la violencia de una manera irracional digamos tratando de ponernos en el punto de vista de ellos sino que lo usan de manera estratégica usan para imponer terror para atemorizar para ganar territorio pero matar por matar no van a matar o sea ¿por qué? porque va a tener una reacción estatal que va a influir en sus negocios o sea cuanto mayor es la presencia de las autoridades del Estado es menor la posibilidad de hacer mi negocio ilícito cuando mi materia prima está absolutamente prohibida por la ley entonces de allí es que estos usos simbólicos de la violencia lo van haciendo de una manera estratégica y con previa autorización de un complejo sistema como te decíamos de organización que tiene el PCC que hace que hace 26 años esté creciendo en Brasil según el Ministerio Público Federal hoy tiene 30 mil miembros da empleo a 2 millones de personas solo en el Estado de Sao Pablo y controla el 90% de las penitenciarias del Estado de Sao Pablo con 230 mil presos y otra cosa que nunca casi se habla del negocio del PCC y tiene una sintonía específica que es del tabaco y de donde va ese tabaco nosotros producimos 65 billones de tabaco año y que se fuma principalmente en Sao Pablo entonces todas esas complejidades hace de que el PCC necesite ser abordada de una manera interinstitucional con datos empíricos o sea necesitamos comprender su funcionamiento de manera que no pase lo que pasó en Brasil o sea recrudecir ampliar su capacidad de acción y hoy PCC está presente en Bolivia está en Colombia y hay un colega de la Universidad de Sao Pablo Gabriel que está estudiando PCC en Europa porque el gran negocio del PCC sigue siendo hasta ahora estos dos rubros centrales o sea con esto es cantado que tengamos que esperar como próximo paso del PCC tomar barrios por ejemplo si continuas esto lo discutíamos con colegas brasileños incluso de las Fuerzas de Seguridad de Brasil si tanto en cuanto los barrios sean negocio para venta de algún tipo de rubro si el PCC podría estar tomando barrios el PCC decidió venir a Paraguay de manera estratégica en el 2010 si bien Capilo fue el primer representante PCC allá por 2008 2009 luego se instalan oficialmente por una cuestión estratégica y geopolítica y le está yendo muy bien le está yendo muy bien están logrando sus objetivos y si esto continúa podemos tener PCC en los barrios y cuando eso tengamos realmente va a ser muy difícil que el Estado paraguayo tenga capacidad de reducirlos doctor gracias por acompañarnos gracias a usted Enrique vamos con vos gracias Santi acá está Ricardo con nosotros para presentar este material que habíamos anticipado hace rato Ricardo hicimos un recorrido en el Congreso buscando los funcionarios en las distintas comisiones asesoras y fíjense en lo que encontramos según el sitio web de la Cámara de Diputados hay 32 comisiones asesoras dentro de la Cámara según documentación a la que accedimos nosotros hay 35 comisiones asesoras vamos a ingresar a controlar quiénes están en su lugar de trabajo si las comisiones existen y cuántos funcionarios trabajan en cada comisión vamos lo fantástico de esto es que hay un festival de funcionarios en cada una de las comisiones y vamos a ver si realmente están en sus puestos de trabajo hay comisiones que tienen hasta 22 funcionarios por comisión ¿qué hacen? vamos a ver o sea este es el pasillo de las comisiones digamos todo esto es la comisión todo lo que van a hacer ya comisiones no hay nada no pero pasa a ver nosotros estamos porque se molesta ah ok gracias gracias estaba preguntando ¿dónde están las comisiones? porque queremos ver las comisiones pues puede ser que hasta eso molesta por lo visto yo no sé si hay las caras del camarógrafo o si hay el micrófono nos saluda también el mici ahí está el mici tomando solo un poquito comisión de asuntos municipales departamentales comisión de bienestar rural la comisión de bienestar rural es una de las que más funcionarios tiene tiene 20 funcionarios trabajando en esta comisión vamos a ver si hoy hay alguien acá buen día permiso permiso podemos pasar un ratito ¿qué tal? ¿cómo estás señora? ¿todo bien? venimos del programa algo nada mal estamos haciendo un super bien estamos haciendo un recorrido por las comisiones que es un trabajo que nunca hicimos hasta ahora de poder conocer las comisiones de adentro esta es la comisión de bienestar rural sí señor es la comisión de bienestar rural ¿está la directora o el director por aquí? sí se encuentra el director ¿qué tal director? ¿cómo estás? David Barí mucho gusto ¿cuántas personas cuántos funcionarios integran esta comisión de bienestar rural? y estamos aproximadamente 10 a 11 funcionarios 10 a 11 con los asesores que son algunos asesores externos tenemos acá dos o tres abogados también tenemos ingeniero compañero de ingeniero tenemos licenciado en topografía atiendan esto vamos a ver se lee si es que está por acá gente la gente de AM está recorriendo oficina por oficina atiendan avísen están avisados estamos recorriendo oficina por oficina estamos yendo ahora a la coordinación general de comisiones de asesoras que es digamos la coordinadora de todas estas comisiones que nosotros estamos viendo alrededor del congreso vamos a ver cuántos funcionarios hay ahí según la lista que tenemos es la comisión que más funcionarios tiene 22 funcionarios ¿qué tal? buen día ¿cómo está? ¿dónde queda la oficina exactamente? acá a la vuelta podemos ir hasta ahí estoy con una diligencia pero no sé si me querés consultar en realidad en realidad lo que queríamos hacer estamos haciendo un recorrido por las comisiones de asesoras para ver cuántos funcionarios tiene cada comisión y la coordinadora general de comisiones de asesoras es la comisión que más funcionarios tiene tiene 22 funcionarios dentro así mismo tenemos 22 funcionarios tenemos 3 direcciones y también tenemos departamentos ¿considera que el número de funcionarios es apropiado para la cantidad de cosas que tienen que diligenciar o no? para las actividades que tenemos sí 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 es si bien sería considero que la 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 dirección es pero eso no significa que no tengamos actividad por ejemplo ahora mismo tenemos actividad en la comisión de nosotros estamos como dice de las de los cuando yo asumí ya estaban las 3 las 3 direcciones las 3 direcciones sí no le queremos robar el tiempo que tiene que hacer la diligencia pero nosotros podemos ir a la la comisión si no señala donde es nosotros vamos sí a la coordinadora de repente sí no hay problema les puedo llevar es un espacio muy reducido ahora tenemos también funcionarios que están que están haciendo actividad por ejemplo en la biblioteca por relación a un tema específico tenemos también un punto me estaba abriendo el paraguas nomás no vamos a ver eso estamos estamos en varias vamos a ver la oficina sí, sí muchas gracias director por el tiempo es reducido pero si bien tenemos vamos a ver si entramos vamos a ver si entramos estamos entrando a la coordinación general de comisiones vamos a ver si entramos acá nos decía usted es una de las secretarias digamos de la coordinación sí así es el trabajo que se hace desde aquí es de lunes a viernes todos los días de lunes a viernes 7.30 13.30 es el horario que marcan siempre sí trabaja como asesor también acá de la coordinación más auxiliar administrativo como auxiliar sí que por ejemplo es la dirección de cooperación internacional vamos a ver qué significa esta dirección de cooperación como ven así es muy simpático el movimiento qué tal qué tal buen día cómo están la dirección de cooperación internacional en qué trabaja trabajamos con convenios buscamos las cooperadoras que podemos hacer nexos a fin de mejorar la cámara buscar ayuda en lo que es necesario para nuestra institución entre cuántos trabajan acá dentro de esta dirección 10 personas todas están trabajando muchas gracias directora son lo que vemos tanto adentro pero dirección de cooperación internacional de coopera así como lo avisamos hicimos el recorrido por las comisiones de asesoras y en una de ellas en particular la coordinación general de comisiones de asesoras que es la que más funcionarios tiene ¿saben cuántos funcionarios tiene? 22 funcionarios solicitamos al director de recursos humanos que nos diga cuántos funcionarios vinieron hoy cuántos marcaron entrada el día de hoy y adivinen qué tres de ellos ni siquiera aparecieron por la cámara de diputados fuimos hasta el lugar y nos encontramos con que el lugar es extremadamente reducido casi que no entran ni cinco ni seis personas pero allí trabajan 22 funcionarios y sí en la cámara de diputados que viva la joda y es verdad solo hay que ser feliz bueno definitivamente una joda tener esa cantidad de gente metida asesorando sobre cuestiones que uno dice pero que asesoran finalmente al final terminan trabajando y de verdad porque uno los ve todo el tiempo corriendo vos que solés estar hace tanto tiempo recorriendo esa zona terminan unos cuantos siendo los que aparecen siempre asesorando sí y sin embargo gente que ni aparece inclusive en las oficinas y en esa coordinación de comisiones asesoras hay cinco directores y aparte otra vez hay tres para 22 personas para 22 personas y aparte otra vez hay tres jefes de departamentos solamente ahí en ese espacio de tres por tres que habíamos ingresado ¿qué te parece? el negocio no está en contratar a un director cuando se necesita un director es nombrar nomás a alguien un cargo de director para poder ganar el salario al nivel de un director o sea no es como en otros trabajos donde se necesita un cargo y se llena se necesita un director no vos crees director vos también bueno y sean dos directores con un solo no director claro tenés un salario distinto va un poco por ahí para que la gente entienda también definitivamente aquello de que viva la joda calza perfecto en esta cuestión nos vamos nos vamos estén atentos a las redes sociales de AAM porque vamos a pasar otros datos relacionados a este informe de Ricardo de todos los funcionarios de las comisiones asesoras sí señor tenemos algunos datos que los vamos a compartir a través de nuestras plataformas en arroba algo andamal pi en twitter en facebook por supuesto también gracias por acompañarnos hasta mañana ya viene señales a través de npi a través de npi